Ok Nuestro tema para hoy Las armas de nuestra milicia Hemos aprendido que hay Una guerra inminente entre la luz y las tinieblas Entre el poder de salvación de Dios y el poder destructor de Satanás Y en la mitad como un botín de guerra está el hombre Así que conociendo esa verdad debemos asumir la responsabilidad espiritual que tenemos Vamos a leer un poco lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 Versículos 3 al 5 Estamos todos listos A la gente que nos sigue a través de Facebook que Dios le bendiga Que Dios toque sus vidas a través de esta predicación Comienza diciendo el apóstol Pablo segunda a los Corintios 10 Vamos a leer versículo 3 inicialmente Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Ahí habla de quien anda en la carne ¿Qué significa la frase andar en la carne? What does that phrase mean? To walk in the flesh Andar en la carne es andar según nuestras sensaciones To walk in the flesh means to walk according to our feelings or sensations Según nuestro razonamiento According to our reasoning Según nuestra propia sabiduría According to our own knowledge O en la mayoría de los casos O en la mayoría de los casos Según nuestra propia insensatez Or in many cases Our own Pridefulness Or thinking We know it all Quien anda según la carne Siempre desarrollará Las armas propias de la carne So whoever walks in the flesh Will always develop those weapons According to the flesh Una persona que anda en la carne Enfrentará los problemas de la vida Con argumentos carnales So those who walk in the flesh Will always have those things in life That will come against us With fleshly like weapons Las respuestas que damos A los diferentes conflictos de la vida And the answers that we give To those different conflicts That come to our lives Dependerá de la fuerza Sobre la cual tú te mueves Cotidianamente Will depend on the strength How you move daily Si tú te mueves en el espíritu Desarrollarás armas espirituales So if you move in the spirit You will develop spiritual weapons Pero si tu vida se desarrolla Siempre bajo el poder de tu carne De tu alma De tu mente But if your life always moves According to your flesh Your mind Your thoughts Tú te volverás experto En armas carnales Humanas Y manipuladoras You will become an expert In these fleshly weapons These human weapons Or that are manipulative Versículo número 4 Verse 4 Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas For the weapons Of our warfare Are not carnal But mighty And God For pulling down strongholds Pablo dice Que las armas Con las que enfrentamos Los retos Nosotros los hijos de Dios Son armas Son armas espirituales Paul says that the challenges That we face That we face As children of God They are spiritual weapons El mismo apóstol Pablo Nos enseña en la carta A los Efesios Que las luchas que tenemos No es contra sangre Y carne Sino contra poderes Espirituales del mal Como las luchas Son espirituales Ante seres espirituales Necesitamos desarrollar Armas espirituales Tú no podrás hacerle nada Al diablo A los demonios Y a las tinieblas Con armas carnales Pero si tú caminas En el Espíritu Se desarrollará Dentro de ti Todo el armamento Divino Para enfrentar Los poderes De las tinieblas Hay muchas armas Espirituales Las veremos hoy Pero también Hay armas carnales Y el grave problema Es que desde nuestro hogar Nos educaron Para desarrollar Armas carnales Nos enseñaron A desarrollar Nuestra propia astucia Humana Para no ser Devorados Por el mundo Y cuando logramos Desarrollar armas Para protegernos En nuestra carne Nos dan el título De adultos O maduros Y con toda tu adultez Y tu madurez No le puedes hacer El más mínimo daño A un demonio Y con toda tu adultez O ser un adulto No puedes hacer Un bit of harm To any demon Porque se requieren Armas espirituales Para enfrentar Retos espirituales Porque necesitas Estas armas 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 Armas carnales Con las que Vamos viviendo Nuestra vida Salen de nuestra astucia De nuestro conocimiento De nuestra experiencia Humana Armas como el odio Armas como el odio Weapons Weapons like vengeance Armas como la propia justicia Weapons like our own justice Armas destructivas Como la difamación Even destructive weapons Like defamation Armas como la violencia Weapons like violence Todas estas son armas carnales All of these Are carnal weapons Esas armas Las vamos desarrollando Para sobrevivir Como en una selva humana We develop these weapons So that we can live Like in a human jungle Las armas carnales No hacen absolutamente Nada Contra los poderes Del mal Those carnal weapons Do absolutely nothing Against the power of evil Tú podrías odiar Un demonio Y eso a él Le cae bien Tú podrías decir Me voy a vengar Contra el diablo El diablo le dice Trabaja Y después hablamos Las armas carnales No tienen forma De operar espiritualmente Es por eso Que debemos saber Manejar esas armas Y no confiar en ellas Las armas carnales En vez de ejercer Un efecto de liberación Para tu vida The carnal weapons Instead of exercising Liberation in your life Tienen un peligroso Efecto de volverse En contra de quien Las usa They have a dangerous Effect in turning back Against the one Who uses it Tú sacas el arma carnal Y la usas Para hacerle daño A alguien You take out Your carnal weapon And you use it To harm Or evil against someone Y sin tú saberlo A quien le estás Haciendo más daño Es a ti mismo And without you Knowing it The one who was Harming the most Is yourself Por ejemplo Queriendo odiar a alguien Wanting to hate someone Lo que logramos Es perder el amor Que Dios ha derramado En nuestros corazones Activando la venganza Sobre otros Hacemos inoperante La justicia de Dios When we activate that Vengeance against someone We make inoperative The justice of Christ Y lo peor And the worst of all Pagándole a los hombres Mal por mal Paying evil for evil Hacemos de nuestros enemigos Víctimas Mientras nosotros Nos convertimos En victimarios Y con el argumento De vengarme Sobre alguien Me vuelvo más malo Que ese alguien And without argument Of having vengeance Against someone Then I become I become more Worse or evil Than that person Say ouch Número 5 Versículo número 5 Verse 5 Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Casting down arguments And every high thing That exalts itself Against the knowledge of God Bringing every thought Into captivity To the obedience of Christ Las armas carnales Operan Desde los argumentos De nuestra mente Those carnal weapons Operate from the depths Of our thoughts La mente macabra Que planea el daño Para otros No es otra que la nuestra Impulsada por nuestra carne That thought Is not only It's just our own thoughts Against someone else Y Dios define O el apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo Define esta acción Como un sentimiento De altivez humana And this The apostle Paul Defines it It was something Sent him from the Holy Spirit As being better Thinking that you're better Than highly Than anyone else Las respuestas carnales Nuestras Demuestran una altivez Queriendo ser Más justos que Dios Those carnal Actions That we act on Are sometimes Trying to be More better than God Y más allá De lo que tú Estés buscando Entre el bien Y el mal Sea bien O sea mal Se opone Directamente A Dios Como juez Del universo And those things That you seek That they end up Opposing Between God Who is justice La operación De las armas Espirituales En tu vida The operation Of those Spiritual weapons Comienzan Cuando tú Llevas cautivo Todo pensamiento Humano De justicia Propia Cuando tú Decides Renunciar A tus Posibilidades De pelear En tu fuerza Y miras Al que murió En la cruz Lo ves a él Sin darle Respuesta A sus enemigos Lo ves a él Esperando Que el cielo Pelee Su batalla Y allí En la cruz Donde Jesús Se entregó Por nosotros De allí Vienen Las armas Más poderosas Para el creyente Allí en la cruz No solo Se nos dio La vida eterna Sino que El Espíritu Que resucitó A Jesús De los muertos Nos da El poder espiritual Para enfrentar Los retos Pero ¿Cómo lo hace El Espíritu Santo? La verdadera acción Del Espíritu Santo No está En las batallas Que libramos La verdadera obra Del Espíritu Santo Está en destruir Las fortalezas Mentales Que nos hacen Dependientes De nuestras armas Carnales El Espíritu Santo No se va a ensuciar Con tus luchas Él se ensucia Con tus pensamientos Con tu altivez Allí trabaja Él no va a tomar Un arma Para pelear Contra el diablo El diablo Para él Ya está vencido Él necesita Destruir Nuestras fortalezas Mentales Para que el Espíritu Tenga libertad De actuar De actuar En victoria Ok Vamos a hablar De las armas De nuestra milicia Me imagino Que son muchas Las armas espirituales Que tenemos Yo traté de reducirlas Y lo más que pude Fue Sacar 12 Así que manden Por comida Y por los demás Todo fue largo No, no, no Por un estado No, no, no Ok Vamos a hablar De nuestra milicia ¿Cuántos quieren conocer El armamento espiritual Con el bien? Tú y yo Quiero saber Que la espiritual Weaponry Levanta tu mano Levanta tu mano No te veas Tan pequeño Y tan inofensivo Como tú crees Las armas De carnales tuyas Salen porque Tú no sabes Quien eres en Dios Por la idea Que te dan De lo que tú eres Tú sacas armas De donde sea Para defenderte Pero cuando Se te revela Quien eres en Dios Entonces No necesitas De las pequeñas Armas De tu carne Sino que Ante toda Batalla De la vida Tú te vas A la intimidad Con Dios Y esculcas El armamento Y sabes Con cuál Debes enfrentar Tal o cual Batalla Las armas De nuestra milicia La primera Yo creo Que la más poderosa La sangre Que habla Mejor Que la de Abel La sangre De Cristo Es un arma Poderosa Aunque muchos Cristianos Digan lo contrario La sangre De Cristo Ha pagado Nuestro pecado Nos ha liberado De toda culpabilidad Esa sangre Es la que nos Permite estar Posicionados En lugares Celestiales Con el que Derramó la sangre De Cristo Jesús Todo lo que El diablo Hace con la Humanidad Es gracias Al pecado De la humanidad Y si nuestro Pecado Ha sido pagado Entonces el diablo No tiene parte Con nosotros La sangre De Cristo Te posiciona En un lugar De cobertura Maravillosa Donde el diablo No alcanza a llegar La palabra Dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 24 Yo creo que Podemos leer Solamente en español Estos textos ¿Les parece bien? Para ganar Un poquito de tiempo A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y a la sangre Rociada Que habla Mejor que la de Abel La sangre De Abel Habla ¿Cómo sabés Sabemos que La sangre De Dios Habla Porque ahí Lo dice Primero Pero cuando Tú vas Al libro De Génesis Y estudias La historia De como Caín Mató Abel Nadie Supo Que lo mató Eso quedó Guardado Y escondido Pero Dios Se le aparece A Caín Y le dice ¿Dónde está Tu hermano? ¿Qué has hecho Con él? ¿Qué has hecho con él? Y Dios no le dice Yo vi que lo mataste No, le dice ¿Qué pasó con él? God didn't say I saw you killed him He said What happened To Abel Yo no soy Vigilante De mi hermano Y he says I'm not The watcher Of my brother Que todo el que no Vigila al hermano Es porque lo mata Todo el que no Watch over their Brothers Es because they Kill them Todo el que no Puede cuidar A otro Porque le clava El puñal Algo un día ¿Acaso soy yo Guarda de mi hermano? Am I Is his watcher? Mire que altanería La de Caín Porque todo pecado En este caso La muerte de su hermano No parte del Calcañar con el que le pegó Sino que parte De un corazón Altivo ante Dios Because we see That in this death How he killed His brother Shows a heart That's very full Of pride Y la respuesta De Dios Es la sangre De tu hermano Clama Desde la tierra And God's answer Is that the blood Of your brother Cries out to me From earth Esa sangre Estaba pidiendo Justicia That blood Was crying out For justice ¿Quién me robó Mis sueños humanos? Clamaba la sangre De Abel The blood of Abel Cried out Who robbed me Of my human dream? ¿Quién me quitó La posibilidad De crecer Tener hijos Y multiplicarme En la tierra? Who robbed me Of my possibility Of getting married Having kids And multiplying On the earth La sangre Hablaba Mientras Caín Mientras Abel Perdón Ya no existía En la tierra The blood cried out Even though Abel No longer existed On earth Ahora dice la Biblia Que la sangre De Jesús Habla mejor Que la de Abel And there it says That even the blood Of Jesus Speaks better than Abel ¿Por qué habla Mejor que la de Abel La de Cristo? So why does The blood of Jesus Speak better than Abel's? Porque los sueños De Abel Eran sueños De proyección Terrenal Mientras que los sueños De Jesús Eran eternos Él es Dios Sobre todas las cosas Y todo se sujeta a Él Mientras Abel decía Mi mujer Mis hijos Lo que yo iba a hacer En la tierra ¿Quién me lo quitó? Para Jesús Es otra cosa Lo que clama Su sangre ¿Dónde está la gloria Que tuve antes De la fundación Del mundo? ¿Dónde están Los sueños De gloria Con la que yo Fundé la tierra? ¿Dónde están Los sueños De gloria Así que la sangre De Cristo Tiene un poder De gritarle al Padre Que haga justicia? La sangre de Cristo Es un poder Que hace que Desde la tierra Se clave Por el poder De Dios En justicia Para tu vida Y no está Reclamando Tus sueños Humanos La sangre De Cristo Está reclamando Los sueños Del Padre En Jesús Porque Jesús Tomó tu lugar Para ir A la Cruz Del Calvario La sangre De Cristo Es cobertura La sangre De Cristo Protege Por eso Habla de que Es rociada Es esparcida Si tú la esparces Tú la pones Sobre tu casa La pones Sobre tus hijos No necesitas Un frasco Con sangre Es un asunto Espiritual Que en los aires Se reconoce Cuando tú Pones la sangre De Cristo Sobre tu Espíritu Alma y cuerpo Cuando tú Pones la sangre De Cristo Sobre la casa Donde están tus hijos Cuando tú Pones la sangre De Cristo Sobre los vehículos En que andas Esa sangre Que tú pones Espiritualmente Clava al Padre Por justicia Y protección La sangre Con la que Job cubría A sus hijos Era una sangre De animales Y esa sangre De animales Clamaba también ¿Dónde andaba? Le dijo Dios A Satanás De rodear la tierra Andar por ella Y Dios le dice ¿Has considerado A mi siervo Job? O sea ¿Viste a Job? Y la frase De Satanás Es clave ¿Acaso no le has Cercado a él A su casa Y a todo lo que tiene? Y la respuesta De la sangre De Dios La sangre Que derramaba Cada mañana Por sus hijos Job Se convirtió En un cerco Que clamaba Por protección Pero era sangre De animales Sangre que pudo Ser violentada Por el diablo Pero hay una sangre Que puede más Más que la de Abel Porque Abel Presentó ante Dios Un animal Sacrificó sangre Y Job También sacrificó Animales Sangre Pero Dios Sacrificó a Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado De la humanidad Y por los méritos De Cristo La sangre De Cristo Jesús Reclama Justicia Sobre aquellos Que creemos En su sacrificio Yo te doy Una recomendación No salgas Nunca Antes de poner La sangre Sobre tu vida Te importa Es que el diablo Oye una voz Clamando Por protección Esa es la primera arma Que tenemos Es poderosa No hay demonio Que aguante No hay poder Del infierno Que aguante La sangre Que los venció Los exhibió Publicamente Número dos Segunda arma Segunda arma El poder del nombre De Jesús Para someter Las tinieblas El nombre de Jesús Es un arma poderosa Tiene como objetivo Someter A las tinieblas Si pone al diablo Bajo nuestros pies Efesios capítulo 1 Versículo 19 Al 23 Efesios capítulo 1 19 Al 23 Y cual la super eminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitando De los muertos Y sentándole A su diestra En lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Cristo Jesús Venció Los poderes del mal Él murió En la cruz El diablo Pensó Que lo había derrotado Pero al tercer día Se levantó De entre los muertos Y lo que Pablo Dice es muy poderoso Él habla de una Super eminente Grandeza divina Esa grandeza divina Tiene un poder Sobrenatural No estoy hablando Del poder Simplemente Para hacer un milagro Ahí está hablando Del poder Que hizo el milagro Más grande De toda la creación Habiendo permitido Que el Hijo de Dios Muriera Su poder Lo levantó De entre los muertos Allowing Y después de que Lo levantó Lo sentó En lugares celestiales Y no contento Con sentarlo allí Le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Un nombre Ante el cual Se dobla Toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Cuando hablamos De un nombre Es más entendible La palabra Apellido Es la familia Es decir Se le dio Un linaje Que está por encima De todo linaje En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Usted dirá Bueno Esa es la obra De Cristo Y la victoria De Jesús Pero ahora Dice la Biblia Que nosotros Al ser hijos De Dios Tenemos ese nombre Ese apellido En nosotros De tal forma Que el diablo Y todos sus poderios Quedan bajo nuestros pies Ese es un regalo Que Dios nos da A través de la victoria De Cristo Cristo es la cabeza De todo principado Y yo soy el cuerpo De esa cabeza Y ahora Dios Me da autoridad Para que en el nombre De Jesús Yo someta Todo poder De las tinieblas En su nombre Echaremos fuera Demonios Es en su nombre Que los demonios Tiemblan Los demonios No tiemblan Ante el carnet Pastoral De un ministro Ni ante el título Que una universidad Le dé A un pastor Ni ante el conocimiento Que él diga Tener de la Biblia Los demonios Tiemblan Ante el nombre De Jesús Que es el nombre Que tú llevas Adentro Eres familia De Dios Hay que saber Usar las armas Hay que usar El nombre de Jesús Para lo que hay que usar Para reprender al diablo Para recordarle su derrota Para ponerlo Bajo nuestros pies Para echar fuera demonios Para limitar Toda estrategia De las tinieblas Para destruir Toda maldición Para contrarrestar Toda hechicería Toda brujería Y todo acto De las tinieblas En el nombre de Jesús Tú eres más que vencedor En el nombre de Jesús Los demonios Que le tiemblan A él Te tiemblan A ti En el nombre de Jesús El diablo Que cae bajo los pies De Cristo Cae bajo tus pies también Tú tienes que usar Ese nombre El peor enemigo De esa arma Es tu nombre No trates De meter tu nombre En este asunto Porque no da resultado Es el nombre de Jesús Alguna vez Pisotearon mi nombre De una forma muy fuerte En esta ciudad Y yo le dije Señor Mira como han vuelto Mi nombre Y yo esperaba Que Dios me dijera En la intimidad Tranquilo Que yo lo voy a defender La respuesta que me dio Fue más violenta Que mis enemigos Me dijo De eso se trata Ahora que tu nombre No sirve Entonces el mío Sí va a poder Levantarse en victoria Dios no necesita De nuestro nombre Ni de nuestro prestigio Ni de nuestro testimonio Religioso A Dios le basta El nombre de su hijo En el nombre de Jesús Se dobla toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Número tres El ayuno Que Dios aprueba El ayuno Es un arma Poderosa Espiritualmente Aunque cuando hablamos De ayuno Estamos hablando Del cuerpo La gente cree Que no tiene Efecto espiritual Hay evangélicos Que ayunan Para bajar peso Bajará libras La carne Y subirá libras La carne También En torno A lo espiritual Una cosa Es una dieta Para estar mejor Y otra cosa Es el ayuno Que Dios desea Sabemos Que un buen ayuno Hecho con espiritualidad Afecta también El cuerpo We know That a fasting Also done Spiritually Can affect The body Pero no Es ese El objetivo But that's But that's not The objective El objetivo Del ayuno Espiritual Es efectos Espirituales En Isaías 58 En Isaías 58 Habla del ayuno Que Dios aprueba Y me gusta Ayunar yo Con todas mis debilidades Y deficiencias Y deficiencias Si Él con ángeles a su alrededor Y todo el conocimiento divino Se retiró a ayunar Es porque es un arma Muy importante We know We know that it's a It was a very special Weapon Because he would fast Even with angels Around him En ese ayuno And then the devil Sees that And he sends Arguments Cuando tú tienes Mucha fuerza Dios se siente Esperar que te canses And when you have Too much strength God waits for you To get tired Pero cuando tú No tienes fuerza Envía ángeles A que te ayuden But when He sees That you don't have strength He sends angels To help you Después de ese ayuno And after this fasting Lo que hizo Jesús Primero fue Escoger a sus discípulos After this fasting The first thing Jesus did Was choose His disciples Esta es un arma Para tener claridad De la voluntad de Dios This is a weapon To have clarity Of God's will Pastor ¿Qué debo hacer? No sé qué camino tomar Pastor I don't know What to do Which path to take Voy a tirar La moneda Si cae cara Hago esto Si cae sello Hago lo otro Bueno pues así Hicieron los discípulos En el libro De los hechos Que nos quisieron Buscar el sucesor De Judas Y no voy a entrar En discusiones Teológicas Pero qué diferencia La forma como Jesús escoge Un discípulo Y la forma como Los discípulos Escogen un sucesor Me quedo con La forma de Jesús Ayunar Hasta que el Padre Revele la voluntad Para que en el momento Difícil Poder decirle al Padre Todos los que tú Me diste Yo los he guardado Isaías 58 6 al 9 No es más bien El ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las cargas De opresión Dejar ir a los Dejar ir libres A los quebrantados Y que rompáis Todo yugo No es que partas Tu pan con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia Entonces invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá el Eme aquí Si quitares De en medio de ti El yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad ¿Cuál es el ayuno Que Dios desea? No es un rito religioso Para ocultar Mis injusticias Sino que es Una búsqueda espiritual Para aplicar La justicia De Dios a mi vida Le digo a mi carne No te voy a dar Si es posible Lo que necesitas Para subsistir Tú no me vas a seguir Dominando Ni con tu necesidad De vida A mí me domina Dios Y le limitas El alimento Y te metes con Dios Pero en ese Meterte con Dios Hay un examen Interno Y cuando vas a entrar Con Dios Hay un examen Interno De qué injusticias Estoy practicando De qué injusticias Estoy practicando Porque dice que Cuando ayuno Con esta actitud Soy protegido En mi retaguardia Tú tratas De mostrarte Ante el diablo Fuerte Pero tus injusticias Le abren la puerta De atrás Para que Él por la retaguardia Te dañe El ayuno Es una forma De conectar La cámara De la reversa Para tú saber Qué viene por detrás De ti A través del ayuno Sé qué semillas Pueden haber atrás Que me quieren hacer daño Hasta dónde Mis injusticias Están siendo usadas Por el diablo Para en el futuro Darme fuerte Así que el ayuno No puede reemplazar La petición Que Dios me hace De ser justo y recto Hay gente Que prefiere Dejar de comer Tres días Pero siguen odiando Siguen hablando Mal del prójimo Siguen hurtando El ayuno No sirve Pero no por el ayuno Sino porque Lo estás usando Para ponerle Un parche A tu pecado Cuando lo que debes Hacer es usar Ese retirarte En ayuno Para examinar Lo que Dios Quiere que tú abandones That's where you have To use that When you retreat Into fasting To what God Wants to use you for This is number three This is number Es el número tres Now number four Ahora número cuatro La cuarta arma The fourth weapon A life of obedience In holiness Una vida de obediencia En santidad La santidad Y la obediencia Es un arma Tan poderosa Que el diablo No quiere Que tú la conozcas This weapon Is so powerful That the devil Doesn't even want you To know it Generalmente Pensamos en la santidad Como una forma De agradar Y de identificarnos Con Dios We usually think Of holiness A way of just pleasing And identifying Ourselves with God Por supuesto La santidad Agrada al Padre Of course Holiness Pleases God Cuando yo me esmero Por una santidad Espiritual Dios Se refleja en mi vida And when I Move for that holiness In my life God reflects himself So much the point That there's a promise For that holiness It says that no one Will see Without holiness No one will see God Así que la santidad Tiene un efecto De yo Congraciarme O unirme Con el corazón De Dios So holiness Is a way of Me joining With God's heart Pero la santidad Además Es un arma De guerra But aside from that Holiness Is a weapon Of warfare Cuando tú caminas En santidad No hay ningún Flanco abierto Por donde el diablo Pueda tocarte When you walk In holiness There's no In no way That the devil Can point at Your kitchen El diablo Es malo Y perverso The devil Is evil And perverse Pero el diablo Necesita puertas Por donde entrar But the devil Needs doors For where he can Enter La llave Él no la tiene He doesn't have The key Tú si tienes Tu llave You do have Your key Y tú dejas Las puertas Abiertas And you leave The doors open Y lo invitas Para que venga A destruirte Una vida santa Una vida santa Le cierra Las puertas Al diablo Lo pone a que Rebusque Por donde entrar Y no encuentra Por donde Josué fue encargado Por Dios Para un papel Muy difícil No solo era un papel De conquistar La tierra prometida Y tomarla en posesión Sino que tenía Que reemplazar A Moisés El único líder Que ese pueblo Había tenido Hasta ahí Y entonces Cuando Josué Se encuentra Ante el reto De enfrentar Todos los enemigos Y él ha visto Que Moisés Fracasó Cuarenta años Atrás En el mismo intento Entonces Dios Lo mira Y le da Las coordenadas Para vencer Josué 1.8 Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Guardes Y hagas Conforme A todo lo que En él Está escrito Paremos ahí Le dice Dios Nunca se aparte El libro De la ley Medita en él Día y noche No para que Te lo aprendas Sino para que Lo guardes Y para que Actúes Conforme a lo que Está escrito En esa ley Así que Dios Le dice El arma Más poderosa Que tú tienes Josué Es obedecer Mi palabra Cuando tú Lo obedezcas Vendrá un resultado De victoria Sobre lo que Yo te he Encomendado Y entonces Lo describe Ahí más adelante Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Una vida De santidad Y obediencia Trae prosperidad En todos los caminos Si tú estás Caminando En obediencia A Dios La victoria Es una obligación Del cielo contigo El diablo Te puede Meter zancadilla Tirarte granadas Hacer lo que sea Al final Tú te sacudes Y llegas en victoria Obedecer Dice ahí Le asegura Victoria Y prosperidad Así que podemos Deducir fácilmente Que detrás De todas Nuestras derrotas No hay otra cosa Que desobediencia Que estuvieron Antes de esa derrota La obediencia A Dios Es un arma Poderosa Que garantiza Victoria En todos nuestros Caminos Ahí hay una frase Tan sencilla Y que abarca Tanto Miren qué frase Todo te saldrá bien Todo te saldrá bien Hasta actuando Sin conocimiento Te metes En el camino Que no es El mejor Pero en santidad Todo te sale bien Al final Mientras que con toda Tu sabiduría Sin santidad Siempre te irá mal Pero La cuarta arma Poderosa De un creyente Es una vida De santidad El cuarto Le hará El diablo Rascarse la cabeza Y decir ¿Por dónde Le doy? It would make The devil Scratch his head And say ¿Dónde Am I Going to Hit him? Todas tus Libertades Le dirán Al diablo Por dónde Te puede Atacar Ahora Me gusta Lo que dice Ese mismo Capítulo En el versículo 5 Está ligado A esa A esa arma Que Dios Le da de obediencia ¿Cuántos quieren Los resultados De la obediencia? Escuche esto Para que es obediente A Dios Nadie te podrá Hacer frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Wow Que promesa Si tú eres obediente A Dios No hay nadie Que te pueda Hacer frente Y derrotarte Y entonces Viene el secreto Divino Para ayudar A Josué En el reto De reemplazar A Moisés Para Josué Era difícil Y reemplazar A su maestro Dice que nunca Se levantó Profeta Como Moisés Para ese pueblo Y ahora Este hombre Le toca reemplazar Y entonces ¿Cómo reemplazo A Moisés? Dios le dice La clave Es Haz lo que hizo Moisés Obedece Y acuérdate Josué Que cuando él Desobedeció Nos tocó Devolvernos Si tú quieres Imita al Moisés Que obedeció A los malos espías Y se devuelve Al desierto Tu capacidad De obediencia Determina Si vas Hacia adelante O si te devuelves A dar círculos Por el mismo desierto Nadie te podrá Hacer frente Si tú eres Santo Ante Dios Escúchame No hay ser humano Que te pueda vencer No hay poder demoníaco Que pueda contra ti No hay poder demoníaco Que pueda contra ti Cuando un hombre Una mujer Camina en santidad Y en obediencia A Dios Dios mismo Irá a defenderlo Y los sacará De todas las circunstancias Difíciles Alguien dice Amén Dele fuerte ese aplauso Señor Jesús Gracias Ok Estamos hablando De las armas De nuestra milicia We're speaking Of the weapons Of our warfare Número cinco The sword That brings health La llaga La llaga Que trae salud La llaga Que trae salud La llaga de Cristo Es una gran Arma de poder The swords of Christ Are a great weapon No dice las llagas Oh it doesn't say The swords It says the sword The sword Una sola One alone Su dolor físico His physical pain Eso le da Al cristiano La victoria Sobre toda enfermedad That gives Christian Victory over sickness La llaga de Cristo Trae salud La salud del cielo Para los hijos Para los hijos de Dios Estamos en un mundo Con un cuerpo Sujeto a debilidades We are in a world With a body That is subject to weaknesses También nos podemos Enfermar We can also get sick También nos pueden Ocurrir dificultades físicas We can also have Physical difficulties Pero también el alma Nuestra está sujeta A debilidades But also our soul Is subject to weaknesses Como se enferma El cuerpo Se enferma el alma And just as the body Gets sick So does the soul También nuestro espíritu Se ve sujeto A limitantes Also our spirit Is also Subject to limitations ¿Qué hacer Cuando no tengo La salud Que Dios promete So what to do When I don't have The health That God promises Tengo que buscar El arma adecuada I have to Look for the right weapon Recordar a Cristo En la cruz del Calvario Remember Christ On the cross of Calvary Y saber que su cuerpo Fue herido y molido And know that His body was hurt For me Y por la llaga De su cuerpo Yo fui curado And by the sore On his body I was healed Cuando habla de la llaga No está hablando De la herida La herida es La laceración El corte Pero la llaga es El efecto del tiempo Sobre esa herida Cuando Cristo murió Fue herido Pero cuando Él resucitó Deberían ir A echarle los ungüentos Esas llagas Deberían estar Ya contaminadas Y dañadas Pero no lo encontraron Él se había levantado Entre los muertos La transformación De las heridas En descuido Es convertirlas en llaga Tres días De esas heridas En la tumba Las convertían en llagas Para ese cuerpo Así que Jesús Así que Jesús Se levantó Con un cuerpo Que ya tenía llagas Y Él nos está asegurando Que por la llaga De su cuerpo Nosotros hemos sido curados Así que lo que ocurrió En esos tres días En torno al cuerpo De Cristo Es que Dios Tomó todas nuestras Enfermedades Y se las metió En la llaga De su cuerpo Métale el cáncer Métale el sida Métale todo tipo De tumores Métale toda destrucción Del hígado Problemas coronarios Métale ahí Hasta cólicos menstruales Métale ahí ¿Y cómo se dice? Cuando uno puede tener hijos De una mujer Infertilidad Haz que la infertilidad Le caiga ahí Y le cayó toda la enfermedad De la humanidad Para que por su llaga Fuésemos nosotros curados Isaías 53.5 Mas Él herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Jesús nos da salud Y ante toda enfermedad Saca el arma más poderosa Que Dios nos ha dejado La obra de Cristo En su llaga Fue la operación legal De Jehová Rafa Para que tuviésemos Derecho a ser sanados La sanidad es un derecho Al que tú debes acceder Con autoridad Nunca Jesús oró Por un enfermo Él le dio órdenes A los enfermos Y a las enfermedades Porque es un asunto De autoridad No de clamor Es un asunto De autoridad No de clamor Ese es el número 5 La llaga de Cristo Número 6 Escuche este Esta arma es poderosa La oración Potencializada En acuerdo Cuando uno ora Hay una autoridad Que se mueve La Biblia describe así Dice La oración eficaz Del justo Puede mucho Es decir Cuando un justo ora Tiene un poder Maravilloso De parte de Dios Para él Pero no les queda Como un saborcito Agrio A la frase Puede mucho Pero no les queda Que esa frase Can do a lot Seem kind of Like bitter Yo hubiese querido Que dijera Lo puede todo Como así Jesús dice Que el que cree Todo lo es posible Y después dice Que la oración Eficaz del justo Puede mucho Ese puede mucho Como que nos faltó algo Como que uno dice Bueno ¿Será que esto Califica dentro De lo que puede O dentro De lo que no puede Porque dice mucho Porque es que La oración Tiene un efecto En cierta forma Influyente Pero no del todo Influyente Hay una forma De tomar La oración Como arma Y sacarle Más filo Para que en vez De poder Mucho Lo pueda Todo Jesús nos lo escribió Mateo 18 Versículo 19 Y 20 Otra vez os digo Que si dos Que si dos de vosotros Se pusieran De acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Porque donde Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Aquí no está Hablando De la oración Eficaz Del justo Aquí está hablando De la oración Corporativa Cuando dos o más Se dispone A orar Por algo En la tierra Eso por lo que Están pidiendo Será hecho Por el Padre Celestial La oración Se potencializa Cuando me oro Con alguien Porque cuando yo oro Está orando El justo Con su oración Eficaz Pero cuando dos o más Oramos En un objetivo Se llama Iglesia Lo que está Levantando Esa oración Dos o más Somos Iglesia Dos o más Somos Cuerpo de Cristo Dos o más Tenemos el poder Potencializador De la oración Es por eso Que hay que buscar Compañeros Adecuados Para la oración Gente que nos ayude A pelear Las batallas Para convertir Mi oración No es En una espada Que puede mucho Sino en un Sino en un cañón Que destruye todo Pero como un cañón Que destruye todo Si dos o más Nos ponemos de acuerdo Será hecho Por nuestro Padre No lo dijo Pedro Ni lo dijo Juan Ni lo dijo Pablo Lo dijo Jesús Todo lo que pidierais Al Padre Si dos o más Se ponen de acuerdo Será hecho Así que necesitamos Encontrar socios Para la oración No son dos personas Que nos ponemos De acuerdo Para repetir La misma oración Sino dos personas Bajo el mismo espíritu En busca Del mismo objetivo Espiritual Es por eso Que el diablo Le teme a una iglesia Que camine En un solo espíritu Por eso La estrategia Del diablo Siempre será Dividir la iglesia Espiritualmente Traer espíritus Extraños Para que Bloqueen Esta arma Potencial Por eso Nunca te dividas Del cuerpo De Cristo Ni te dividas De la visión Donde Dios Te pone Porque le quitará Fuerza y peso A tu oración Porque Una cosa Es orar Tú solo Con tu capacidad Espiritual Otra cosa Es orar Con hermanos Que oran Y claman Otra cosa Es orar Con un pastor Que ora Otra cosa Es orar Lo mismo Que está orando Un apóstol Como un rosario Así que tu oración No es un disparo Al aire Sino que es parte De un balín De una gran Bala Cargada Que está mandando Desde la tierra Hombres y mujeres De Dios de fe Pero es parte De una gran Bala Que está Donde De la tierra A la tierra A la tierra A la tierra Esa es la número 6 Número 7 Número 7 Escucha esto Esta arma Es poderosa Poco reconocida Por algunos Pero es una arma Maravillosa Es una arma Muy fuerte No muy conocida Pero muy fuerte El amor Que cubre Multitud De pecados El amor Que cubre Multitud De pecados ¿Quién podría pensar Que el amor Es un arma Es un arma Poderosa El que ama Está cargado De armamentos divinos La persona Que ama Siempre irá Por la tierra De parte de Dios Y Dios Siempre estará Comprometido Con la gente Que ama Es tan poderoso El amor Que puede más Que la ley Escrita de Dios Y ya lo voy a explicar ¿Qué dice Pablo? Que si yo sé Todas las profecías Y tengo toda la fe Para mover montes Y soy capaz De hacerlo todo En la tierra Y no tengo amor Y no tengo amor Y no tengo amor Y no tengo amor Vengo a ser Como un Como un símbolo Que resuena Es por eso que la iglesia evangélica Nunca pudo entender La espiritualidad De la madre Teresa De Calcuta Porque no tenía Membresía evangélica Pero amó Como Jesús Amaba Escucha Hay testimonios De la madre Teresa De Calcuta Que son maravillosos Una vez dice Que iba en México Caminando Y le dio por Entrarse a un bar A un bar Y entró Al bar La viejita Cuando todos los borrachos Vieron a la viejita Dentro del bar Se paró la música Y la gente Se colocó de pie Y comenzó Todo el mundo a llorar Y los borrachines Cayeron al piso Y la viejita Sin saber nada De español Lo único que fue Fue a tocarlos Les ponía la mano En la cabeza Y ella no sabía Español Pero lo que hizo Ella tocó Y sonriendo Salió del bar Y se fue Ahí no había doctrina Ahí había un arma Muy poderosa El amor Que fluía De esa mujer Y eso Ofende al evangélico Nosotros preferimos Sana doctrina Con desamor Nosotros preferimos Ser políticamente Correctos Aunque traicionemos El amor de Dios Ahora no estoy diciendo Que no sea importante Caminar Bajo la palabra De Dios Pero lo que le da Valor a la palabra Es el amor Que hay en nosotros El amor Tiene la capacidad De cambiar A quien sea Love Love has a capacity Of changing Whoever it may be Yo he visto Hombres Luchando Por una mujer Que es un verdadero Demonio I've seen Men Battling for a woman Who is truly a demon Ese tipo No necesita Que el diablo Lo ataque Ya tiene El diablo En la casa That man Doesn't need For the devil To attack him He already Has her El amor El amor And you see The love Un amor maduro A mature love Un amor sólido A solid love Un amor constante A constant love Y termina Convirtiendo Ese garfio En alguien interesante Para Dios Lo he visto Al revés También Mujeres Cazadas Con unos adefesios Que a uno mismo Le daría ganas De meterle un puño A esos adefesios Por groseros Y altaneros Con la mujer Pero mujeres Con amor Persistiendo Y el premio Un día Ese sinvergüenza Se vuelve Un gran siervo De Dios Y un aliado Para ella Se nos ha olvidado El amor Como un instrumento Poderoso Del cielo Para darnos La victoria Todos hablamos De la victoria De Cristo En la cruz Del Calvario Si el venció La muerte Pero el lo hizo Con amor Aún sobre los que Lo llevaron A la cruz Pidió perdón Para ellos Como una demostración Latente y viva Del amor De Dios Es el amor Un arma poderosa Primera carta De Pedro 4 8 1st Peter 4 8 Ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud De pecados El amor Tiene la capacidad De aguantar Y perdonar Lo que nadie Perdona Ahora Hay armas Que no están Seteadas ¿Cómo decimos? Preparadas Alistadas Afiladas Afiladas Or Sharpened Si Es como si usted Tiene una espada Pero no le ha Sacado filo Usted le pega Al otro Y más allá Del moretón Que le dejan No le cortan Nada Pero si usted Coge esa espada Y la afila Usted sabe Que un corte Va a matar a alguien Igual es el amor Hay una forma De afilar el amor Para que produzca El fruto Que Dios quiere Ahí lo dice Pedro Ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor There it says Very clearly To have Above all Love each other Deeply Because love Covers a multitude Of sins Un amor Con fervor Un amor Con compasión Passion No es ese Amor evangélico Te amo en el amor Del Señor Not that Christian of this I love you In the love of Christ Es como una forma De decir En el del Señor En el mío Yo en verdad Te odio O te envidio Pero en el Señor Yo te amo It's like you're saying Oh in the love of God But in mine I hate you Well obviously We know that You love with the love of God O sea como que Somos enemigos Pero está Cristo En la mitad Así que no te voy a dar Or like we're enemies But Christ is in the middle So I'm not gonna hate you No estamos hablando De un amor lleno de pasión No we're talking about A love that's full of passion Un amor que se expresa Con libertad A love that expresses With freedom Un amor que se entrega A love that gives itself Un amor que desarrolla Una benevolencia inagotable A love that gives out A great benevolent With which never finishes Ese amor es un arma poderosa That love is a powerful weapon Las personas apasionadas por Dios Siempre Siempre venceremos Es por eso que lo primero Que el diablo hará Con un creyente Que esté lleno de amor Es tratar de enfriarle el amor Is to try to make their love cold Y todo lo que preparará La venida del diablo Al final En el corazón de la iglesia And at the end Everything that the devil Will try to prepare In the hearts of the church Tiene que ver Con secar el amor It has to do With drying up the love Eso lo dice la palabra That's what the word says El amor de muchos Se enfriará The love of many Will go cold Que no se te enfríe el amor So don't let your love Get cold Te quedas sin un arma poderosa That it can be A powerful weapon Mientras tú puedas amar Todavía estás respirando Espiritualmente Pero si tú no puedes amar Tú eres un cadáver Tú no tienes la vida De Dios dentro de ti Así sepas la Biblia Y así conozcas Todas las doctrinas Es el amor Lo que determina La vida espiritual en ti Octava arma espiritual El perdón Que siempre desatará misericordia El perdón es un arma poderosa Cuando tú aprendes a perdonar En verdad lo que estás haciendo Es manejando un arma De muy alto calibre Una persona que no sabe perdonar Es una persona Manipulada Por sus propios sentimientos El diablo siempre Encontrará la forma Para herirlo Y para llenarle Su corazón de amargura Pero un creyente Que sabe perdonar Atraerá sobre su vida Siempre misericordia En los tiempos De debilidad Dios siempre Le tenderá la mano El perdón es algo importante Porque es una semilla Que se siembra Para recoger Después su fruto En tu propia vida Todos hemos sido perdonados Todos tenemos que perdonar Es una obligación Que sale De lo que hemos recibido De Dios Lucas 6, 36, 37 Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre Es misericordioso No juzguéis No seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Esta arma Tiene el potencial De disparar sobre ti Aquello que tú Disparas sobre otros Dispara odio Que ese mismo odio Te llegará a ti Dispara juicio Sobre otro Con ese mismo juicio A ti te juzgarán Pero si tú sabes Usar esta arma Y en vez de disparar Armas o cañones O munición carnal Tú te ocupas De dar amor Y con ese amor Tú le das perdón A quien no merece El perdón Y con eso Esa misma arma Tira sobre ti El mismo perdón Que tú necesitas O necesitarás mañana No juzgues Y no serás juzgado Cuando veas La debilidad de otro Evita juzgar Como un arma espiritual Que bloquea Todo juicio Contra ti No solamente Es un acto De amor Al que comete La injusticia Sino que es Un arma de protección Para que cuando Mis injusticias Me alcancen Dios me tienda La mano Los mismos Que son expertos En juzgar a los demás Son expertos En defenderse Ellos mismos Ponemos el dedo Sobre otros Pero ponemos La mano Sobre nosotros Los errores De otros No los podemos Entender Pero los nuestros Todo el mundo Tiene que entendernos Cuando tú aprendes A perdonar Es como una vacuna Te vuelves inmune Contra el odio Y contra el juicio Todo el que perdona Está sembrando Semillas de perdón Para su vida Por eso Quiero dejarte En tu corazón Esto Tú puedes caminar Muy recto Con Dios Pero el diablo Intentará Que no perdones Para que mañana Cuando lo necesites No tengas a mano Esa munición A tu favor Arma número nueve Estamos bien ¿No? Weapon number nine La no reacción Es un arma Que activa La intervención De Dios En tu vida The no reaction That activates God's intervention Uno siempre quiere Reaccionar Everyone We always want To react Todos somos Reaccionarios Reactivos Como quieras decirle We all react Y entonces Cuando me hacen Algo Yo mismo Saco Mi armamento So if someone Does something to me Right away I start to Act Nos enseñaron A ser reactivos And at home That's where We were taught To react No se deje De nadie Don't let No one Come against you Si le pegan Venga acá Que yo le voy a pegar Más duro Por bruto And if they Someone hits you Come here And I will hit you More because you were fool Así decían los padres Antes No sé si todavía Hay algunos que digan así Maybe some of them Were where You were brought up Like this If you let someone Hit you I will hit you So that you learn Acaba hacerse el guapo Por la buena O por la mala Hermano So sometimes We have to make Ourselves be brave Y con esa actitud Se potencializa tu vida Y creces con esa actitud And that with With that attitude You grow up And you think A mí nadie me la hace You think you're brave And you say No one No one's gonna hit me I will let no one Who does it to me They will pay Okay Pues aparece Dios Y te dice Hijo Yo tengo un arma Poderosa para ti And then God Comes and says My son I have a powerful Weapon for you Y es que no reacciones Is that you not react Learn how to stay quiet When everything Expects an answer from you Cuando lo mejor Que le puedas dar A un enemigo Sea un golpe Santo y evangélico Guárdatelo Que eso produce Un arma poderosa Sobre tu vida Whenever Sometimes you need to You feel that you need To give that powerful Holy punch To that enemy Hold it back Cuando la vida La carne Y tu mente Te exigen reaccionar Y Dios te pide Que te quedes quieto Y esperes en él No es porque Dios Quiere que te humillen Es porque Dios Ha asumido La causa tuya Como de él Personalmente Es que ahí Te está diciendo Dios No es contra ti Hijo Es contra mí Este problema Saulo 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 ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo A los cristianos Pero Dios dice Es conmigo el problema La iglesia No puede vengarse De Saulo Soy yo Quien lo voy a Tocar personalmente Muchas veces Dios quiere Solucionar Los problemas Que tenemos Pero no lo puede hacer Porque nosotros No lo dejamos Segundo libro De las crónicas Veinte diecisiete No habrá Para que peleéis Vosotros En este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación De Jehová Con vosotros O Judá Y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana Contra ellos Porque Jehová Estará Con vosotros Cuando Dios Decide Pelear por ti Lo peor Que tú puedes hacer Es meter Tu mano En la batalla Es mejor No reaccionar Y dejar que Dios Venga Y haga justicia Por nosotros Hay ocasiones En que Dios Quiere que tú Tomes acción Sobre muchas cosas Pero cuando eres Atacado por el hombre Dios está esperando Tu quietud Y tu negación A reaccionar Y entonces Verás la salvación Que Jehová Ya preparó Para ti Mientras Dios Te exige Que no te muevas Él está Trabajando En soluciones Directas Del cielo Así que Mal haríamos Nosotros En querer Ayudarle A un Dios Que se basta Solo Para hacerlo Todo No reacciones Vamos con ejemplos Prácticos Problemas en familia Problemas en familia Yo esta mujer No me la aguanto Pastor Es que no me la aguanto O el Señor Se la llevo O yo se la mando Pero hagamos algo Pastor I can't put up With this woman Either you You take her Or I'll send her No reacción Don't react No reacción No es fácil Es difícil It's not easy It is hard Pero no reacción But don't react Asegura que Dios Se vea Obligado Y comprometido A meterse Él Be sure that God is obligated And committed To go in Yo te invito A que hagas la prueba En tu vida cotidiana And I invite you To do this test In your life No vaya a contestar Todavía Antes de que yo Lo diga bien Pero ¿A cuánto le gustaría No conteste todavía Don't answer ¿A cuánto le gustaría Que Dios les enseñe Este principio ¿Sabes qué va a pasar Si tú dices sí Dios te va a poner La peor gente al frente Para que te saque A ti lo peor de ti Y cuando se te saca Salga eso Lo peor que lleva dentro Y tú le puedas decir A Dios Aquí está lo peor de mí Queriendo hacer Lo peor para otro Ayúdame Señor Como Jesús Enmudezco Y te confieso Yo sí le quiero Pegar el puño Pentecostal No está diciendo No Padre Aleluya Santo lo amo Lo bendigo No eso es mentira Si Padre estoy Tengo que agarrarme duro Para no reaccionar Ayúdame Padre Y entonces Dios Te verá Tan débil Como siempre Te ha visto Solo que está usando La circunstancia Para que aflore La realidad De tu debilidad Y entonces cuando soy débil Dice la palabra Cuando soy débil Cuando soy débil Cuando soy débil Saldrá como un león Como un león rugiente Para vencer Y poner al enemigo Bajo tus pies No te importe Que la gente Te vea como un perdedor Eso que parece Una derrota No es otra cosa Que un cambio De boxeador Salgo yo Y entra mi reemplazo Dios va a entrar A pelear por ti Y te asegura La victoria Y mira lo que le dice No temáis Ni desmayéis Salid mañana Contra ellos Porque Jehová Estará con vosotros Mientras tú No reaccionas Dios saldrá A la batalla Contigo Y tú tendrás La victoria Número diez El poder De la exaltación Generado En pagar Bien Por mal Esta arma Es poderosa Es un arma Que consiste En pagarle A los hombres Bien Cuando ellos Nos han pagado Mal Es un arma Que tiene Un efecto Poderoso Sobre tu vida Cuando tú Determinas Pagar bien Por mal Cae sobre ti Una unción De exaltación Que el cielo Se encargará De que se haga realidad Aquí no estamos Hablando Solo de no reaccionar Aquí estamos Hablando De dar un paso Mucho más eficaz No reacciono Pero tengo otra opción Le voy a hacer El bien Al que me está Haciendo mal Voy a hacer Con él Lo que él No ha hecho Conmigo Voy a dar Un paso Poderoso De fe Para que sea Dios Quien pele Por mí Y entonces Cuando haces eso Estás activando Un destino De exaltación Para tu vida Proverbios 25 21 al 22 Si el que te aborrece Tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Dale agua Porque ascuas Amontonará Sobre su cabeza Y Jehová Te lo pagará ¿Qué es esto De las ascuas de fuego? Esta es una frase Que se usaba Como un dicho popular Ascuas de fuego Entonces uno dice Cuando yo le pago Bien por mal A alguien Entonces La llama Le van a quemar Toda la cabeza Y yo le quiero ver Cuando le queme Hasta la última De las calmas No, este no es Un versículo Dado Por un alma Enferma De venganza Sino por un Dios Que quiere enseñarnos A amar La frase Usada popularmente De ascuas de fuego Amontona Sobre su cabeza Hace relación A lo que nosotros Conocemos popularmente Como Se pondrá Colorado De la pena De la vergüenza Es como cuando Alguien Siente vergüenza Y se pone Colorado De que fue Sorprendido Es decir Mientras el otro Trata de hacerte daño Cuando lo ves Con hambre Tú le das alimento Cuando lo ves Con sed Tú eres el que Le pasa el agua Cuando lo ves En problemas Tú eres el que Le abre las puertas A las soluciones La vergüenza Que sentirá Tu enemigo De saber Que estaba Atacando A quien tiene El potencial De ayudarle Le hará Enrojecer De vergüenza Ante ti Yo no sé Si a usted Le ha pasado Pero no hay Nada más Terrible Y desconcertante Que ver a alguien Que uno consideraba Su enemigo Después ayudándolo A uno Y bendiciéndolo Cuando tú Haces eso Como un arma Espiritual Dirigida Por el Espíritu Santo Lo que viene Para ti Será Exaltación Y esa Exaltación Será frente A esa persona Que hoy Te quiere Asaltar Es que Nosotros Estamos preparados Para armas Carnales Creemos Que para vivir Y vencer En la vida Hay que ser Bien carnales Y bien audaces Pero lo que nos Enseña La palabra Son armas Espirituales Con las cuales Podemos contrarrestar Toda situación De dificultad Are spiritual Weapons That we Can Counter Arrest All Situations Número 11 Número 11 The Sacrifice Of Price El Sacrificio De Alabanza De Alabanza Sacrificio Pero hay un arma Poderosa Que es cuando Tu alabanza Es un sacrificio Tiene lo que dice Salmos 116 Versículos 16 y 17 Oh Jehová Ciertamente Yo soy tu siervo Siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Tú has roto Mis prisiones Te ofreceré Sacrificio De alabanza E invocaré El nombre De Jehová El sacrificio De alabanza Es cuando Alabamos Sin tener Razón Para hacerlo Es decir Tú sintiendo El golpe Encima Y te volteas Al otro lado Y por el otro lado Te dan más Y se ve como Una puertecita Abierta Y dicen Voy a salir De esta racha Y cuando entras Por esa puerta El golpe Es más duro Todavía Y una mano Una mano Te va a ayudar Y cuando Se la vas a dar Esa mano Te golpea peor Y entonces Hay ocasiones En que uno siente Que no hay razones Para seguir confiando Y esperando Y no hay razones Para alabar Entonces Voy y sacrifico Alabanza Siento el golpe Encima Te amo Y te bendigo Y otro golpe Te adoro Padre bueno Y ante cada circunstancia Adversa Reconozco Quien es Él Ese sacrificio De alabanza Tiene un poder Sobrenatural Para activar La misericordia De Dios Esa es la alabanza Que más valora Dios Alabar a Dios Cuando el mar Se abrió Es lo más lógico Ah pero Alabar a Dios Cuando hay un desierto Y no hay comida Esa es la alabanza Que Dios más valora Yo no alabo Porque yo no soy hipócrita Yo no digo lo que no siento No digas lo que tú sientes Tú dices lo que Dios dice Así tú te sientas El peor derrotado Tú eres más que vencedor En Cristo Jesús Porque así tú sientas Que no tienes salida Dios tiene una salida Esa es la alabanza La que Dios más valora Cuando la alabanza Se sacrifica En lágrimas Y en dolor Tiene un poder Sobrenatural Me gusta el Salmo 40 En su versículo 3 Dice algo muy lindo Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Confiarán en Jehová Esta es la alabanza De quien fue sacado Del pozo cenagoso De quien esperó a Dios En medio de su angustia Un día su boca Se llenará de alabanza Fruto del resultado De Dios en su vida El mismo Dios Que te ve alabar Con lágrimas Pondrá en tu boca Cánticos de gloria Y tú reirás Con el favor de Dios En tu vida Y la última de estas armas La confesión La confesión De la palabra De fe Cuando tú confiesas Con tu boca La palabra de Dios Es un arma Que sale Punzante Para cumplir El objetivo Para lo cual Desempiada Cuando estás en medio De una aflicción El diablo quiere Que tú hables Lo que se parezca A lo que el diablo Te muestra El diablo agita Tu alma Para que tu boca Diga las cosas Que nunca debe decir El diablo Te acorrala Para que confieses Cosas contrarias A lo que Dios dice Pero cuando tú Confiesas Lo que Dios Ha dicho Sin importar Como estés Hay un arma Poderosa Que se activa A tu favor Y es la palabra De Dios Romanos 10 10 y 11 Con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Diga conmigo Con la boca Se confiesa Para salvación Ahí está hablando De salvación No solo eterna Está hablando De ser salvo De cualquier circunstancia Adversa Porque la escritura Dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Cuando tú Activas La palabra De Dios En tu boca En medio De tus luchas La palabra Se convierte En un arma Que te asegura Que la vergüenza No te llegará ¿Qué tiene que ver La palabra Con la vergüenza? Es que cuando Tú citas Lo que Dios Dice Dios Queda comprometido A actuar Porque Él Él dice Y ejecuta Es por eso Que el peor Enemigo Tuyo En medio De la crisis Es tu propia Lengua Esa lengua Que le dice Al diablo ¿Qué es lo que Sientes Y cómo Te debe Atacar? Ahora lo que Dios te pide Es que pongas En tu boca Las palabras De Dios Él está Conmigo Él es mi Ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Si Él está Conmigo ¿Quién contra mí? Al que cree Todo lo es posible Y cito La palabra Entonces Dios Me asegura Que no sería Avergonzado Porque mi fuerza No está en lo que Yo he dicho Sino en quien Dijo Lo que mi boca Está profesando Estas son armas Espirituales Que más que Conocimientos De la Biblia Son instrumentos Para vencer En determinado Momento De tu vida Hemos aprendido Que estamos En una guerra Espiritual Dios nos ha dado La armadura Para protegernos Y nos ha entregado Las armas De nuestra milicia Que no son carnales Tú no vas a vencer Con la carne Tú eres fuerte En el espíritu Esa es Tu gran fortaleza Tu espíritu Cuando un soldado Es llevado al ejército Un muchacho Es llevado al ejército Para ser preparado Cuando un joven Se unió Para ser preparado No crea Que apenas Entra ahí Le dan un uniforme Y tome esta Esta arma Para que mate Todo lo que encuentre Lo meten A un adiestramiento Generalmente La mayoría En el país Demora unos tres meses De adiestramiento Al soldado Para entregarle El arma Cuando le entregan El arma Generalmente Hacen que jure Sobre la bandera De su país Entonces Él jura Que va a defender Su país Con esas armas Que ahora Las tiene Y le enseñaron A manejar Y entonces Ya le entregaron Las armas Y lo mandan A la batalla Y el muchacho Está con el librito Que le enseñaron Yo escribí aquí Esto Se llama Cuchillo Cuchillo Si esto es para Chuzar Esta bolita Es para jugar Una pelota Ah no no Una granada Dice aquí Granada Esto si Granada Y la pone Este es Un rifle Si ya Ya lo tengo Y este es Un rifle Si El muchacho Tiene las armas Y cuando viene El enemigo Él no está muy Preparado En el armamento Y entonces Él dice Ah Viene un enemigo Y saca el cuchillo Y rápido El cerebro Le dice Acuerde Que tiene que Quitarle El seguro Se pone El cuchillo En la boca Para quitarle El seguro A la granada Ya debe Imaginar Que le pasó Al muchacho Lo llaman El mudo Ortizia Del ejército Porque no sabía Manejar el arma La tenía Pero él no sabía O el otro Que dice Granada Ya sepa Que es esto Le pegó Al enemigo En la cabeza Y el enemigo Lo mire Y le dice Cabezón Tenía que haberle Quitado El seguro Primero Porque si no Se vuelve Una pequeña Piedrita En mi cabeza Pero si Ese muchacho Sabe Quitarle El seguro Y lanzarlo Va a explotar Al enemigo Necesitamos Prepararnos Con nuestras Armas espirituales Saber Manejarlas Adecuadamente Esto que Dios Te ha dado Hoy es para Que te vayas A casa Y repases Estas son Las estrategias De Dios Para darme La victoria En determinados Casos Y viviendo Estos principios Espirituales Nada te podrá Hacer frente Y derrotarte Todos los días De tu vida Nos da armas Para que peleemos Porque hay mucho Por conquistar Dios necesita Hombres y mujeres De oración Hombres y mujeres De disciplina Espiritual Con amplio Conocimiento De la realidad Espiritual Que les rodea Dios necesita Hombres y mujeres Que con armas Espirituales Venzan Todo poder Del mal ¿Cuántos desean Ser parte De ese ejército Preparado Para vencer En el nombre De su Dios Colócate de pie Levanta tus manos Vamos a pedirle Hoy al Espíritu Santo Una unción especial Que nos dé la victoria Que nos enseña A manejar Estas armas Que tú sepas En cada momento Que debes usar Y cómo usarlo Levanta tus manos Padre yo te doy Gracias Pido Padre Celestial Que nuestro espíritu Sea despertado Hoy Para conocer La realidad Espiritual Que nos rodea Y que con estas Armas espirituales Podamos enfrentar Toda la lucha De la vida Y ganar Oh Padre Celestial En un mundo Difícil Como en el que Vivimos Necesitamos Armas espirituales Levanta tu mano Dí conmigo Padre Celestial Yo renuncio A las armas Carnales Que he aprendido Renuncio A mi astucia A mi conocimiento Humano A mi sagacidad Y recibo Las armas Del Espíritu Para vencer Señor En el nombre De Jesús Amén Amén